Dejar de comer es algo que supone todo un riesgo para nuestra salud. Sin embargo, el cuerpo humano dispone de recursos impresionantes para soportar la falta de alimentos, que no de agua o de líquidos, durante varias semanas. Sin embargo, es importante saber que matar de hambre a nuestro organismo provoca reacciones graves y consecuencias que serán fatales. Veamos qué pasa si dejo de comer y qué consecuencias podemos llegar a tener. ¿Qué pasa si dejo de comer? Estas son las consecuencias. A todos nos ha pasado que por cansancio, por llegar tarde a casa o por estar malos, nos hemos ido alguna noche a la cama sin cenar o nos hemos saltado alguna comida. Algo que puede parecer trivial y que a priori no debería tener consecuencias para nuestro organismo, pero que si se convierte en un hábito puede provocar en el cuerpo es un proceso más grande de lo que cree. Para entender fácilmente qué le puede pasar a nuestro cuerpo al dejar de comer, podemos compararnos con un coche al que no se le pone gasolina o un aparato que no está alimentado por corriente. Puede que al principio el coche tire con la gasolina que le queda en reserva o que el aparato siga funcionando mientras el motor todavía tenga potencia, pero al poco tiempo todo se detendrá. Si nuestro cuerpo no recibe alimento, que sería nuestra gasolina o nuestra electricidad, tarde o temprano, deja de funcionar. Las seis primeras horas. La glucosa es el principal combustible del que se alimentan las células y se obtiene a través de los carbohidratos. En particular, el cerebro requiere de una cuarta parte de la glucosa de la que dispone el organismo y del resto se alimentan los tejidos musculares y los glóbulos rojos. Al no comer, dejamos de aportar los carbohidratos que se convierten en glucosa. Por lo tanto, no le brindamos la energía necesaria al organismo. Sin embargo, hasta seis horas después de no comer, el cuerpo funciona con total normalidad. De hecho, toma el glucógeno almacenado y lo convierte en glucosa, alimentando al cerebro y demás células. La séptima hora sin comer. Seguramente todas las personas hemos experimentado la séptima hora sin comer. A partir de este momento, se empieza a agotar la fuente de glucógeno. Su efecto visible es el mal humor. Desde las 7 hasta las 72 horas sin comer. Como el glucógeno no es suficiente, el organismo comienza a buscar otros elementos que pueda convertir en glucosa. Para ello, el cuerpo rompe la grasa, donde encuentran ácidos grasos de cadena larga que contienen suficiente glucosa. No obstante, debido a su grosor, no pueden llegar hasta el cerebro, aunque sirven para los tejidos y la sangre. Por eso, el cerebro utiliza los ácidos grasos de cadena corta, a pesar de que no logran cubrir más que el 75% del requerimiento cerebral de energía. Como consecuencia, empezamos a sentir un empeoramiento de las funciones cognitivas como problemas de concentración, memoria y no tenemos la misma capacidad de reacción. Desde el tercer hasta el séptimo día. A partir del tercer día, el cerebro se adapta a funcionar metabolizando los cuerpos cetónicos con el fin de ahorrar proteínas. Bajo estas circunstancias, el cuerpo pone en funcionamiento el proceso de romper las proteínas. De esa manera se obtienen aminoácidos de los que se extrae suficiente glucosa para alimentar al cerebro. Aunque eso tal vez pueda sonar positivo, en realidad el cuerpo se está consumiendo a sí mismo, pues está alimentándose de su propia masa muscular. En las mujeres, este proceso ocasiona la alteración de su ciclo menstrual, ya que el cuerpo intenta disminuir al mínimo el gasto energético. Además, esto ocasiona pérdida de la densidad ósea y la disminución del apetito sexual. Entre uno y dos semanas. En este periodo, el cuerpo continúa rompiendo las proteínas para alimentarse, proceso en el cual genera daños a los órganos y a todo el sistema inmunitario. Con esta situación se incrementa la probabilidad de padecer cualquier enfermedad. De tres semanas a setenta días. En ciertos casos, se puede sobrevivir por más de tres semanas y hasta setenta días sin comer. Ello dependerá de la cantidad de grasa almacenada, así como del agua que se consuma. No obstante, en cualquiera de los casos el organismo seguirá en el proceso de consumirse hasta que fallezca. Por eso, es indispensable mantener una adecuada alimentación. ¿Crees que puedes dejar de comer en cuantos días? Haznos saber en los comentarios. Suscríbete para que no te pierdas nuestras historias recomendadas cuando publiquemos un nuevo video. Busca unas palomitas de maíz y prepárate para conocer los mejores datos del mundo.